Vemos al vidente Miguel Ángel Poblete contemplando a Nuestra Santísima Madre. En el costado derecho vemos el libro al cual hacemos referencia, Si hacéis lo que os digo, habrá paz, de María Luisa Paredes de Jojó. Son 484 apariciones desde el año 1983 a 1988 en Peñablanca en Chile. Y como podemos ver a mano izquierda la aparición fue de carácter público. Veamos ahora el capítulo número 32 del libro de Números. En la Biblia, versículos 9 al 13. Resulta que cuando Moisés liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, lo llevó por el desierto hacia la tierra prometida. En cierto lugar Dios le ordena a Moisés elegir un representante de cada una de las doce tribus de Israel. Ellos penetraron hacia la tierra prometida y volvieron trayendo las novedades de lo que habían observado. Ellos dijeron que en esa tierra habían gigantes. Entonces desalentaron a los hijos de Israel, con lo cual Dios se enojó con ellos. Dice lo siguiente. Y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Yahvé les había dado. Y la ira de Yahvé se encendió entonces y juró diciendo. No verán los varones que subieron de Egipto de veinte años hacia arriba, la tierra que prometí con juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb y Josué, que fueron perfectos en pos de Yahvé. La ira de Yahvé se encendió contra Israel y los hizo andar errantes cuarenta años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Yahvé. Como podemos ver acá, la prueba dura cuarenta años. El castigo por la falta de fe del pueblo de Israel contra los designios de Dios. Entonces, tenemos una referencia bíblica de cuarenta años que dura un castigo por falta de fe. Por tiempo no voy a profundizar en este texto. Lo dejo de tarea para que cada uno de ustedes lo lea. Número treinta y dos. Teniendo como referencia esos cuarenta años, en Chile se establece una prueba de fe. Eso lo hace la Virgen María en varias apariciones que vamos a ver ahora. Sin embargo, yo quiero citar ahora la aparición doscientos treinta y cinco, que dice, Pero si pasáis la prueba, Dios os premiará muy pronto. Entonces se está diciendo que el pueblo de Chile tiene una prueba que pasar. Y que cuando la pase, Dios les entregará un premio. Además, en la aparición cuatrocientos setenta y uno, el arcángel Miguel nos dice que es una prueba de fe. O sea, que está sometida a la fe del pueblo de Chile. Entonces, se trata de una prueba de fe. Que lo único que tienen que hacer los chilenos es tener fe y no perderla. Entonces, esta prueba comienza el doce de junio de mil novecientos ochenta y tres. Y considerando bíblicamente cuarenta años, la prueba de fe termina el doce de junio de mil dos mil veintitrés. El año que viene próximamente. Entonces, tengo una gran noticia para el pueblo de Chile, para Gravandal y para San Damiano. Porque la prueba de Chile ha terminado. Queda un solo año de prueba. Pero nosotros ya debemos vivir en alegría. Ya como digo y repito. Existe una prueba. Está en la aparición dos treinta y cinco. Y en la aparición cuatro setenta y uno se dice que es una prueba de fe. Y bíblicamente nosotros sabemos que las pruebas duran cuarenta años. Ya ahora voy a analizar por qué tomamos el inicio de la prueba desde el año mil novecientos ochenta y tres. Y no cuando finaliza la aparición que es en el año mil novecientos ochenta y ocho. Vamos a ver el por qué se debe considerar el doce de junio de mil novecientos ochenta y tres. Como la fecha en que se estableció la prueba para Chile. Que dura cuarenta años y finaliza el doce de junio de el año dos mil veintitrés. Entonces, si consideramos la aparición diez, lo que nos dice la Virgen María. Los mensajes que he dado siempre se han ocultado. Mi corazón ruega por aquellos que esconden mis mensajes. Es la madre que nos está confiando algo. Que a ella le oculta sus mensajes a lo largo del mundo. Entonces, en la aparición uno, ella dice. Miguel nos narra. Y me dijo. En primer lugar, dile a tus amigos que arrojen esa droga. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar. Si María nos dice que sus mensajes son ocultados. ¿Por qué elegir a Miguel y junto a amigos que llevan una droga? ¿Verdad? O sea, que ella desde el comienzo está tomando una persona que puede ser cuestionada desde la primera aparición por su relación con la droga. ¿Cierto? Después, en la aparición dos, dice. En la dos y en la cuatro, ¿verdad? Hijo mío, medita bien mis palabras antes de decirla, porque sufrirás bastante. Tú deberás de sufrir mucho. O niño, te dirás por qué has nacido. Mandato te digo y de cierto te digo, mandato serás. Entonces, la Virgen María establece ya en la primera aparición un joven con conflictos. ¿Verdad? Y además le dice que va a sufrir mucho. Que se dirá por qué has nacido. O sea, María está tomando ya un joven que va a pasar por una dura prueba. ¿Verdad? Y además le deja un mandato. Un mandato que ella debe pronunciar sobre el vidente para que se cumpla esta prueba. ¿Ya? Y después, en el año, al finalizar las apariciones, ya en la aparición 471, el arcángel Miguel cuando se despide, nos dice, preparaos para una prueba que ha de venir. Una prueba de fe para muchos. Muchos sabrán comprender, pero otros no. Eso ya vendría siendo por ahí por el año 1987. Pero, ¿por qué no consideramos el último año como el inicio de la prueba? Es porque en ese año simplemente la prueba iba a llegar al máximo nivel de intensidad. Sin embargo, comienza con la elección de la madre. Con lo que acabo de explicar, ella dice que sus mensajes son ocultados y bien ella elige en la primera aparición un joven que está relacionado, no directamente, pero sí, su círculo cercano con la droga. Y además pronuncia un mandato. Entonces, por eso que esta aparición y esta relación con el vidente nace a través de una prueba, desde la aparición 1. Por eso se debe tomar el año 1983 como el inicio de la prueba. Para más detalles sobre el mandato, les recomiendo ver el video que está en mi canal que habla sobre el mandato de Dios o la prueba de fe. Dejaré el link en la descripción del video. Para que ustedes puedan comprobar que la prueba de fe ha llegado a su término el 12 de junio del año 2023. Entonces, a contar ya del año pasado, del año 2021, los testigos han comenzado a dar testimonios públicos. Hay muchos testimonios en YouTube que ustedes pueden ver. ¿Verdad? Eso quiere decir que la gente tiene fe y hemos pasado la prueba de fe. Y esta prueba termina, como lo dije, el 12 de junio del año 2023. Entonces, alégrate Chile, tu prueba ha terminado, un nuevo tiempo comienza y el Dios verdadero está contigo. Sin embargo, deberemos afrontar muchas cosas de aquí en adelante. Debemos afrontar lo que el Padre nos ha dicho. ¿Y qué nos ha dicho? Bueno, en la aparición 135, el mismo Padre bajó y dijo que Chile es el nuevo Israel. También, la Madre, en la aparición número 55, dijo que este monte deberá llamarse la Colina de las Siete Estrellas. Pero que el nombre del monte es el Monte Carmelo, donde la señora se le apareció el profeta Elías. Y además nos dice que Chile está unido a Israel, porque en este monte será coronada la Madre del Carmelo o María Corredentora. Son esas las tareas que Chile tiene por delante. Proclamarse como Chile el nuevo Israel. Proclamar que el Monte Santo en Chile es el Monte Carmelo, que tiene la misma autoridad espiritual del Monte Carmelo de Israel. Sin embargo, tiene aún mayor autoridad, porque en Chile se reconoce a María como reina de todo lo creado y a Jesús como Dios y Señor. Y además deberá proclamar su fe para que se proclame a María como corredentora. Otra de las cosas que Chile debe prepararse a enfrentar es recibir cordialmente a la vidente. Habrá una vidente en Peñablanca, que será la que anuncia el gran milagro que ha de venir. Porque existe una segunda aparición que está pendiente en Peñablanca. En la aparición 187, María dice Si juntáis muchas personas para orar, muy pronto será el milagro. Se verá a 7 kilómetros a la redonda. Será anunciado 8 días antes. ¿Y quién tiene que anunciar 8 días antes? Una mujer. La referencia a la mujer está en la aparición 286. Dice Aquella dama levanta su mano y su rostro empapado en llanto y dice ¡He ahí el milagro! Otra de las referencias a la mujer está en la aparición 284 y 291. Habrá una señal, una gran señal en el cielo de Chile, una mujer que dirá estas palabras en español. De la Salet a Mazabiel, de Mazabiel a Coa de Iria, de Coa de Iria a Garabandal, de Garabandal a San Damiano, de San Damiano a Peñablanca y de Peñablanca a Moscú. Esas son las tareas que tiene la vidente, que tienes que aceptar. Además están los milagros. La misma Virgen nos dice que en la aparición 469 Pero no los dejaré solos ni un instante porque vendré a ser la señal que les prometí. Muy pronto. Ella promete volver. Esto lo estamos viendo en la aparición 469. De 484 la Virgen María ya se estaba despidiendo pero ella dice No los dejaré solos ni un instante porque vendré a ser la señal que los prometí. Y en la aparición 413 nos dice Dios hará venir un millón y se llenará el cerro. Un millón de personas en el cerro Monte Carmelo de Chile. Lo que se está por cumplir lo podemos ver en la aparición 186. Habrá un gran milagro que se verá a 7 kilómetros a la redonda. Estará la fuente de agua. Estará el coro de los ángeles. Está la levitación de la vidente. Y todas las heridas que tuvo nuestro señor. Además de eso deberás enfrentar los castigos. En la aparición 284 dice Una enorme luz ha de venir. Una gran lluvia ha de venir. Y un gran terremoto ha de venir. También en la aparición 74 Está una guerra. En la aparición 314 un terremoto. Y en la aparición 447 Una gran bola roja. Chile El tiempo ha cambiado. Prepárate para lo que viene. Es difícil el camino. Es muy fácil tropezar. Somos cual niños perdidos. Que no podemos avanzar. María, María. La dama blanca de la paz. María, María. La dama blanca de la paz.